Hola a todos, aquí estamos en mi vida, pues son las 9 y 7 de la noche, y bueno pues aquí viene un tren, aquí viene un tren de Ferromex, saliendo de la curva de Modesto Alaniz entre el empresario, y bueno pues estoy en una posición donde se ve mejor, estoy buscando un mejor lugar para que se vea mejor, estoy en la mera curva, y aquí viene el tren, y bueno pues aquí viene, mírenlo aquí está, debe ser el misceláneo Monterrey Altamira, no de hecho es el misceláneo Monterrey Altamira, con Roma y Altamira, y bueno pues aquí viene el tren, aquí viene una, una S-44C, y bueno pues aquí viene ya, se fijan hoy estoy en una nueva posición, aquí voy a grabar los trenes cuando sea de noche, ahora, y bueno pues aquí viene, mírenlo aquí está, aquí viene, se trata de dos locomotoras, y será él, ya nada más ahorita van a ver lo que es, órale, y aquí está, y aquí está, y aquí está, y qué está, y aquí está, mira no más, el nuevo esquema, y una Ferro Sur, la 4802, y la 44010, aquí está el misceláneo Monterrey Altamira, ahí se va, Aquí con los automotrices Ferromex Un Center Party Miren nomás Ahora están llevando para no volar estos Intermodales no pueden faltar Luego le voy a poner filtro a este Para que sea mejor Bueno pues ahí se va este tren Bueno pues Pues se vio bien Una 48 y una 44 Mira nomás Excelente combinación para Altamira Ahí se va Unos llevan de doble caja Ahí vienen unas tolvas al parecer Unas tolvas Mira esta tolvita chiquita De tres panzas Se ve de dos panzas Bueno lo que supe cuando venía era cuando pitó en la curva de aquí en Monesto de Lanier Como siempre he hecho uno o dos silbatazos ahí es donde me guío Es también aquí este Tuve que tener un poco de precaución por la curva porque a veces me pueden aparecer de volar al tren Órale ya tanto tiempo sin grabar el Altamira Monterrey Digo el Monterrey Altamira Una tolva negra Unas góndolas Unas góndolas De Ferromex Al parecer ese flete sacado Ese flete que sacaron de Eternium Tal vez No sé seguro pero tal vez Fóndolas de Ferromex Órale Que buena combinación Ah no Si se me parece que son ese flete de Ferromex que han sacado durante los últimos días Hasta ahí dejando la conexión miren Si este es ese flete Todos lo llevan a los patios de Ferromex Este flete Porque miren TN TN OKL Unas tolvas 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 Un tanque Tanque en medio Lo iba a grabar con mi celular pero como no trae pila y pues No se ve con el mío muy bien de noche pues quedaré con este Bueno pues ahí va Va larguísimo Furbones Todavía lleva de todo Furgón Bueno pues aquí va Otro furgón Esto es de Ferromex Lo bueno es que el Altamira ahora está saliendo un poco más temprano porque antes salía este A la una lo estaba escuchando Doce de la noche Bueno el día de hoy si no tuve oportunidad de ir a grabarlo Una de Norfolk Sorten Una tolva de Norfolk Sorten Esto se me hace que vienen porque están cerca de la frontera Con Estados Unidos en piedra negras y ahí cruzan las de NS Unas carboneras Solvas carboneras Solvas carboneras y por allá veo el final del tren creo O no No manches está muy largo Pensé que ya se iba a acabar pero no miren Al parecer también es catarita No 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 es Creo que ya se va a acabar el tren Volvas Unas de Giatte X Ahora si ahí se acaba el tren Y bueno pues aquí se acaba este Este misceláneo Monterrey Alta Mira Y unos tanques al final ¿Qué lleva al final? ¿Una balastrera? ¿Un cuello? ¿O qué lleva? Aquí se acaba el tren Ah una Una góndola tapada de Ferromex Y bueno pues ahí se va el tren FT rojo Bueno pues ha sido el misceláneo de Monterrey Alta Mira Pasando el kilómetro 506 O bueno también puede ser como el 505 Y bueno pues ahí se va con rumbo hacia Altamira Y bueno pues ahí se va Solo para todos Nos vemos en el siguiente video Adiós